Hola, ¿qué hay gente de mi canal? Bueno, soy el Zopis y pues estamos de vuelta otra vez en YouTube, señores, aquí viendo un gameplay de Dead Space, señores, que me lo descargué para la PC, que la verdad se me hace un juego muy bueno, la verdad, me acabé el 1 para Xbox 360 y es el único que tengo en mi mente ahorita, que es el único que he jugado, no había calado otros, ya sé que hay Dead Space 3 y no sé, pero hasta ahorita son los únicos juegos que he jugado de esta grandiosa saque. Me ha gustado mucho, la verdad, y es muy recomendada, señores, espero que traérselos unos dos gameplays más de esto, ya que pues ya pedí el Xbox One después de tanto tiempo que intentaba comprármelo, pero pues gracias a unas cosas que pude mover, pues se pudo lograr, ¿no? Y ya pues lo pedí el día miércoles, hoy creo que estamos en sábado, creo que sí, el sábado voy a subir este video. Y sí, señores, como lo escuchan, ya Xbox One está garantizado y como sé que puedo grabar 5 minutos por una capturadora que tiene integrado el Xbox, pues voy a poder grabar a gusto, ¿no? Unos gameplays así de 5 minutos y traer los diarios. Bueno, ¿qué más les podemos comentar de lo que me ha pasado en este último tiempo, señores? Bueno, en estos últimos tiempos he estado jugando, bueno, me volví a descargar el Call of Duty 3, perdón, el Call of Duty Modern Warfare 3 para PC, con modo online y todo, como anteriormente solía traérselo yo. Y que la verdad, mierda, me mataron. Y que la verdad es un muy buen juego, les voy a dejar el link para que se lo descarguen y más o menos orientarlos de cómo descargarlo para que ustedes puedan jugar online también, porque dado caso tengan una PC un poco buena. Digamos, bueno, mi PC es... Mi PC... Bueno, es una laptop, señores. Una PC. Y me corren muy bien los juegos. Y pues me la paso a gusto, por ejemplo, este me lo está corriendo a calidad media y pues se ve muy bien, la verdad. No sé cómo lo estén viendo ustedes ya con la renderizada de este video. Tal vez un poco feo, tal vez un poco bien. Y sí, como les digo, lo malo del Xbox One, que no sé si me vaya a venir con un juego descargable. Ya me han comentado que puede traer ya sea el FIFA o un Forza para descarga. Pero, pues, quién sabe, ¿no? Muchos dicen que no trae absolutamente nada. A ver, tal vez no traiga, afirmativamente no traiga nada. Pero, pues, si quiera, ya voy a poder comprar los juegos, señores. Eso sí, los juegos los voy a comprar. El Ghost es el primero que me lo voy a comprar, obviamente. Lo voy a comprar usado, señores, porque tengo ahorita dispuestos para gastar en la cartera. No son poco más de $400 pesos, pero sí puedo comprarlo porque, pues, ya usado está entre $400 a $600. No creo que esté más. O más bien, no creo que alguien lo compre más caro porque, pues, te vale como $800 ya nuevo. Así que, ahí den ustedes un aprox. Y, pues, ¿qué sería lo que estuviera subiendo en estos de aquí que me llega? Como les digo, lo pedí el miércoles por Telmex. Así que me va a llegar, tal vez, el día lunes. Yo esperaba el día sábado porque escuché rumores que me lo mandaron por multipack. Escuché rumores que traían los sábados de 9 a 2, pero por lo visto no es así. Así que me va a tocar esperar hasta el día lunes, señores. Y, pues, mínimo voy a traer unos dos videos de esto. Y también los voy a dejar en la descripción de cómo fue que pude descargar este grandioso juego para mi PC. Les voy a dejar la página y todo el desmadre, ¿no? Y, pues, no, no era... Este video no va a ser de cómo pasar de Dead Space nada del estilo. Simplemente lo quiero traer porque, pues, se me hizo bueno platicar. Más bien, hablar con ustedes sobre estos asuntos de YouTube, ¿no? De cómo voy a estar ya de nuevo. Voy a traérselos para el canal de El Zopis, como lo están viendo ahorita. Porque iba a intentar retomar el de Frontal Zopis, pero como que no. Dije, mejor no pude cancelar unas cosas que tenía con una empresa. Así que, pues, mejor me voy al del Zopis, que está libre, ¿no? Que ya sería empezar de cero. Bueno, no de cero, porque ahí es donde subía mis gameplays del Call of Duty Ghost. Con la capturadora, mi ex capturadora de Avermedia, la cual me vendió Kira. Y, pues, como les digo, a empezar de cero. No me va a pesar mucho, señores, porque me gusta trabajar a mí siempre de cero. Siempre me gusta empezar como se debe, señores. No de cero, pero sí a empezar bien. Quiero empezar con un camino derecho. Y, pues, que les guste, ¿no? Que lo disfruten. Que eso va a hacer que a mí me siga entreteniendo subir este gameplay, ¿no? Para que ustedes tengan una tarde, una mañana, pues, para ver algo, ¿no? Ya ves que ustedes se levantan. O, bueno, en mi caso, a veces que no tengo nada que hacer, me levanto. Me gusta ver un video en YouTube, ya sea de cualquier persona, ¿no? Porque es entretenido y se te va el tiempo rápido y ya piensas qué hacer en el día y todo eso, ¿no? No sé si me entiendan de cómo les esté hablando. Pero, bueno, ese es mi punto de vista, mi punto de pensamiento. Bueno, señores, nada más termino de matar a este tipo y ya voy a parar el video. Nada más, como les digo, fue un video de plática con ustedes, que espero les haya gustado. Aquí voy a parar el video. Y, pues, ya saben, en estas últimas, en esta semana voy a estar subiendo, bueno, si me llegan a traer el Xbox One ya el lunes, pues, ya voy a empezar a grabar algo. No sé qué voy a grabar porque no sé si voy a tener juegos, pero algo les voy a traer. Así que ya voy a empezar a retomar. Si les gustó, suscríbanse, denle like, eso no puede faltar, el dislike no, porque de todos modos no ganan nada dándolo. Y, pues, bueno, hasta aquí me despido yo. Espero me sintonicen en el mismo canal y en el mismo tiempo que subo el video. Bueno, gente, bye.